El encargado de neonatología de la maternidad pide la construcción de otro hospital para evitar los problemas que se registran actualmente. Los otros sectores donde tenía que ser, ya sea si ese niño necesita terapia intensiva, la unidad de terapia intensiva está llena, no tiene más capacidad. Por lo tanto, ese niño tiene que quedar ahí. Tenemos el problema de que no hay donde derivarlo. Los otros centros dependientes del estado están también saturados. Las clínicas privadas también son reacias un poco a recibir. Tenemos que solucionar un problema inmediato y un problema mediático. Para el problema mediático se está viendo la posibilidad de hacer un centro grande, materno e infantil. Terapia intermedia tenemos 18 unidades. Terapia intensiva son 21 unidades. Y la representante de Derechos Humanos anunció que este jueves se realizará una inspección al Hospital de la Mujer. Hasta ahora no tiene una maternidad que acuda al auxilio de esa persona. ¿No hay las condiciones? No hay ninguna condición. ¿Por qué? Porque no hay el tratamiento humano. No hay el tratamiento profesional. ¿Por qué no pedirle otra maternidad? Que se reúna y que estén coordinando alcaldía y gobernación y el Ministerio de Salud. Hágame el favor. Los tres aquí son poderes del estado que tienen que solucionar el problema de la maternidad. Y nosotros, como hemos estado ahorita en Guarne, vamos a ir mañana, si es posible. La prensa me acompaña y voy a entrar en marcha de parada porque esto ya no se...